Ay, 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 ay Ey, Roshan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tú mirada no es confiable Como Tokio, así de table Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, a mí eso es malo A mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de la guía, ¿a dónde ponerte? Decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puso Acabo de bailar mi cara, que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre por una excusa, volveme a ver Después que peleamos, me lo quiero hacer Tan solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo La día noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Nada malo, pero malo Estoy cerca de ti, me voy a ser malo Me voy a ser malo No lo agitamos No lo agitamos ¡Suscríbete al canal!